en el visto bueno. Para hablar de este tema tenemos a nuestro abogado de cabecera, a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Encantado de estar. Don José Luis, en primer lugar, preguntarle cómo va esa querella colectiva contra don Fernando Simó, porque los españoles tenemos ganas de ver a este señor viéndole pagar por todas las que nos está haciendo. Bueno, me consta que estamos avanzando en cuanto a la recolección de pruebas, de testimonios, y también estamos ajuntando documentación sobre personas que han sufrido o bien una pérdida en familiar o bien algún tipo de lesión debido a esta pandemia. El juzgado ha dicho que hasta que no se termine el estado de alarma no va a proveer. Pero no obstante, tenemos conocimiento de que hay otros juzgados que sí que se están moviendo y de alguna manera sabemos que se está avanzando en estas investigaciones. Va a ser un proceso lento, pero va a ser un proceso también bastante seguro. Es decir, que las investigaciones van a tener lugar con sus interrogatorios, con la presentación de pruebas, etc. Y el acopio de pruebas que se están haciendo o que estamos almacenando, pues sugiere que va a ser un procedimiento bastante interesante en cuanto a las pruebas que tienen en contra los equipos médicos o técnicos que han estado asesorando a los políticos. Es más, ya empiezan a salir pruebas de que los técnicos sí habían asesorado a los políticos y estos no reaccionaron, lo ocultaron. De otra manera que esto ya se verá a lo largo del procedimiento. Don José Luis, hay un ruido con los papeles, no muevan los papeles porque se meten en sonido. Don José Luis, le quería preguntar por este nuevo decreto del Gobierno de España que permite el emplazamiento al aire libre en bancos, en portales o viviendas, se los ocupa. ¿Cómo se entiende esta aberración jurídica? Es algo absurdo porque son unas instrucciones que se dan al ayuntamiento, por parte del Instituto de Estadística, a los ayuntamientos españoles, en los cuales se les dice que hay que empadronar a aquellos que se declaren viviendo o pernoctando o que acudan con asiduidad a domicilios ficticios. ¿Qué es un domicilio ficticio? Eso es un concepto jurídico de nueva creación. Un domicilio es un domicilio donde se le puede encontrar a uno. Pero un domicilio ficticio significa que es un domicilio que no existe, que está en la imaginación de las entidades. Bien, esto está claro que es una orden absurda, o sea, que es una resolución absurda. No se puede domiciliar a nadie en un domicilio ficticio, en un domicilio que no tenga techo. También lo hacen para tener empadronados a los ocupas. La única explicación que existe, factible, es una manipulación de los resultados electorales. Es decir, otorgar ayudas allí donde se necesiten votos. Allí acudirán los ayuntamientos donde se necesiten votos, en las zonas electorales, en los distritos electorales donde se necesiten votos. Allí acudirán la gente necesitada de esas ayudas, se empadronarán y podrán, digamos, inclinar la balanza de las votaciones a uno u otro lado, que fue lo que hizo Chávez, pero con mucho éxito. Pues ahí queda su opinión, don José Luis Escobar. En breve, la semana que viene, le tendremos aquí y le tendremos con una gran novedad. Don José Luis Escobar, cuídese usted mucho y mucho ánimo con esa querella contra Fernando Simón. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a ti. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, ¿no?